qué entramos aquí que hacemos ahora que se llene y de cuántas personas como ha sido donde casi como que donde dice impostor o sea como se dice la partida como se selecciona si te dice criomate tu lo eres impostor pero si te seleccionas y dice impostor tu lo eres ahora tu tienes que tener en cuenta que tu eres impostor tu tienes que esperar que esa persona este solo y tu tienes que recuerdo lo mas normal normal como que nada ha pasado verdad exacto el impostor le dan ni que tareas falsas de que hacen lo mismo normal es lo que no son impostores pero yo dejo que te voy a ir quitando porque yo prefiero mi manera jugando yo no se jugar ahora que lo vengo a jugar por primera vez pero vamos a ver aquí no hay gente y claro que por la gente eso lo pone y el código esta ahi por ejemplo la computadora tu tienes dos orejitas y yo tengo un cosa de inodoro en la cabeza porque me gusto y me moló si si yo lo se yo mira un gorro un sombrero chef cuernito mira mi cuernito soy moro no 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 ah bueno y puedo comenzar con cuatro pero que es muy incómodo después no hay verdad que tienen más de tango y así que quesadilla y que tienen un peso en la cabeza verdad quesadilla y yo tengo los cuernos de moro realmente es muy sensible déjame ver si le bajo la sensibilidad 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 creo que era aquí tosh justice toqué un poquito arriba la cuenta de chat que tu quieras hablar está bien mi pin está rondando los 120 y si doy 200 en cuanto anda el tuyo en mi o los 200 el mio está malo en verdad no 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 chulito no 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 Donkey j Ahí en tu pantalla dice KILL KILL? Donde dice KILL? Abajo en la derecha, dice KILL? Ehh, no Dice REPORT Osea como que REPORT REPORT No, tu no lo impostor camina ahí A donde vamos? A donde vamos? Para acá hay uno, no te confíes en nadie Venga mira Hay que hacer tareas, aquí ven para acá abajo Voy, 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 voy Espera ya di que es durísimo Por aquí, por ahí A donde vas? Hay que entre rápido Ah, por ahí Espérate que los botones, tu sabes como no se controla Tienen que hacer tareas Acceder a estas cositas Que yo le di aquí, dale un clic Ahí dice USE en una cosa Si, yo le di ya Entonces que hago? Ya, es que sale la tarjeta, ahí viene uno Aquí estamos, aquí estamos tres Aquí no me puede que uno pueda entrar Pero la tarjeta me la denego? Ah ya, ya completo Ya Ya lo acepto Vamonos Por aquí, espérate No, no Es que yo no se si tu vas arriba o abajo Ahí, ahí Tu siguen Hay que llenar de gasolina eh Llenar de gasolina? Ok Pero a mi no me parece que usarlos Ahí viene uno, quesadilla Es de nosotros ese No cuida que quesadilla puede ser un impostor Es que no te puede tirar de nadie Aquí todo uno puede ser un impostor Y tu puedes ser un impostor Me parece un impostor Me parece un impostor Me parece un impostor Un cuerpo muerto 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 Ay, 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 ay ¿Para qué costo? Que hacemos? Entra al chat Entra al chat ¿Que hacemos? Tu vas ahí Después te pones a votar A ver quien tu quieres O si no tu le das abajo Es el skip out Eso es para no votar El rosa ¿Rosa? ¿Rosa? Rojo Me quieren esforzar No, no, no digas No digas tu cosa Rojo, tu eres el rojo amigo Va me van a votar loco ¿Por qué? Porque es que Me están asustando amigos O sea que eran vainas O sea que no sean suficientes No digas rojo, loco No digas rojo, loco No digas rojo No digas rojo No digas rojo Eso es lo que digo Yo no sé cómo jugarlo Yo estoy aprendiendo ahora ¿Qué es lo que dijo rosa? Vos te pones Que quesadilla Y amarillo Digo quesadilla Fue quesadilla, ¿verdad? Fue quesadilla Fue quesadilla Fue quesadilla Fue quesadilla Fue quesadilla Fue quesadilla ¿Quesadilla? ¿Y dónde voto? ¿Dónde puedo votar? Ahí, tú sabes Tú sabes el chat Y le da A mesa quesadilla Y te aparece como un cote Y una E Y dale al cote Voté entonces ¿Qué fue quesadilla ahí? Digo 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 Digo, tú sabes quién fue Yo estaba con amarillo Y yo con rojo Digo, fue el rojo Estabas cruzando mucho No No No, pues Oye ¿Tú has tomado ese demore? No, porque le puedes mirar Que se están encubriendo todo Ese demore El demore le miró Que hasta lo vamos a pedir Fue quesadilla No importa Claro Es que fue quesadilla Yo lo fui Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Creo que me expulsaron Creo que me expulsaron Nooo ¿Y por qué a ti? Y si no dije que yo no fui No importa Es un fantasma Te haz lo tuyo No te fíes de nadie Quédate aquí mejor En el centro ¿En el centro? ¿Me quedo aquí? Quédate ahí ¿Aquí no me bajas? ¿A la mesita? ¿Por aquí? ¿La del botón? No, no, para acá Derecho, izquierda Derecho, izquierda Derecho, mi amor Dice el botón de emergencia Para que tú no presiones cualquier cosa Quédate ahí ¿Dónde? ¿Por aquí? Por ahí Mi amor, para acá, para acá Mira, ven Aquí, hace emergencia Allí, hay emergencia ¿Por ahí? Quédate ahí A la izquierda Mira, mira, mira Mira, mira Véngate a la mesa de emergencia No te fíes de nadie No te fíes de nadie No te fíes por ahí 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 Cuidado Yo no sé cuál es Ah, mira, mira aquí La sué, no te fíes por ahí La uso, la uso No, no, no Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí ¿Por qué cosa tú le das? Déjame ir a verificar quién es de verdad Porque yo soy un fantasma Y yo puedo ver, yo puedo atravesar todo Sí, porque él me está persiguiendo Como que quiere acusarme o algo, ¿no? ¿O quiere...? Ajá, vete Mataron... Ah, no, no, no No era el naranja El naranja lo acaban de matar Debe pasar, ven pa' acá ¿Para dónde? A la derecha, ven pa' que reporte el cuerpo, ven ¿Derecha? A la derecha, a la derecha ¿Por ahí? Ajá, así, entra aquí ¿Dónde dice report? ¿Dónde report? Arriba, arriba Pégate el cuerpo Esa es tuya Vamos a ver, discusión ¿Naranja fue el naranja? No, no fue naranja porque naranja está muerto o fue otro ¿Quién fue? Ya estamos a decir ahora mismo Eh... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Naranja, naranja ¿Quién fue? Por pregunta naranja Naranja ¿Quién fue? Yo te voy a decir ahora mismo y para que tú lo digas Porque naranja me va a decir quién fue Dime ahora para votar como por el que fue ¿Nara? Espérate, ¿Quién naranja no me responde? Y la naranja la mierda La naranja no me responde y yo no vi quién por qué mató naranja ¿Quién me dijeron de naranja? Es uno de esos dos, verde o amarillo, es uno de esos dos Que sabía que hiciste Y la quesadilla te va a coger hoy Me parece Mira, bota por el amarillo yo colqué el churrito ¿Churrito? Churrito, churrito, le di por churrito Y de quesadilla sin queso Yo bote por el entonces de churrito y acusa churrito a mí y también yo sospecho de esta y desde aquí en la mesita cualquier cosa ahí viene uno por ahí yo estoy chequeando porque acaso es churrito, istachi, pescadilla o pan pueden ser uno y aquí también hay un fantasma que se llama el buki que es morado el buki así que es un fantasma el buki el morado si son inteligentes, están todos juntos, cuidado, que ahí va van por donde a mí cuidado, cuidado, yo lo estoy revisando cuando yo te diga no, no, quedes que ahí loco no, 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 me estoy acomodando por si acaso yo no tengo que usar el botón ahí van, van se desapareció como eso mira tú te imaginas que ven ahí que me expulsen a mí yo siendo inocente, un pobre, sin hacer nada churrito mira churrito, mira churrito, mira hay porque churrito se pegó de mí yo voy a acusar churrito, yo no sé churrito 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 como que yo me botan a mí seguro yo creo que sí bueno, en esta me expulsan yo acusar churrito no, me expulsaron ay, me expulsaron ven, sígueme, que tú no cosas tú ves, ya tú no es fantasma demonios sí, sígueme sígueme, sígueme ¿dónde estás? sígueme 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 vamos a ver yo voy a seguir a churrito me parece sospechoso de hace rato sígueme 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 suerte que no podemos cosas suerte que no es que nadie no mató en frente en frente del mundo más lo que sabía y yo acusando a churrito sígueme 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 sígueme